Todo lo que tiene que ver con el cumplimiento, el compromiso que habíamos anunciado el año pasado de ejecución de obras viales, de ejecución de puentes, hicimos algunos anuncios del avance que vamos a tener este año sobre el cuarto de Punta Carretas, los distintos dragados, hicimos anuncios que tienen que ver, dimos a conocer de alguna manera la impresionante obra que se está haciendo en la regulación de los bañados de rocha, que no se conocen. Hay muchas obras que el Ministerio viene haciendo que no había sido hecha pública y aprovechamos la oportunidad para hacerla, son todas prioritarias ante tu pregunta y hay un equipo en el Ministerio muy comprometido para poderlas hacer, esperamos que las podamos combinar todas. En ese contexto usted anunció que va a volver a hacer una licitación por la perimetral, la ruta 102. Sí, la perimetral excedió el valor que estimamos de oficina, hecho por nuestro técnico en forma importante, por tal motivo no la vamos a adjudicar. Nosotros hemos dicho el primer día que cuando hay una obra que por más que la queramos hacer, si no está dentro de los parámetros de lo razonable, de los precios de mercado, no estamos dispuestos a que esto suceda, ¿verdad? No queremos repetir y anduvo por encima del 30% de lo previsto. No podemos cometer los mismos errores como país, ¿verdad? Hemos cuestionado mucho inversiones que se pensaba hacer, ustedes lo reconocen. Lo que se discutió sobre Antel Arena, 30 millones, terminó 4 veces más. A mí no me fue pasar. Yo directamente ya tomé la decisión de no adjudicar esta obra, volver a trabajar sobre el proyecto y queremos más competencia. Se presentó un solo consorcio y eso no nos convence. Por tal motivo, vamos a volver a licitar, sí porque es prioridad para la movilidad. ¿Cuánto pretende invertir el ministerio en esa obra? Depende del proyecto que... Bueno, estábamos hablando de un 30% menos, que estábamos estimando en una inversión de 270 y creo que pasó los dos... Perdón, de 170 y pasó los 270. ¿No tiene que acabar con cuestiones ambientales, como por ejemplo habían venido cuestionamientos de la Intendencia por la zona de los humedales? No, 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 eso no tiene nada que ver porque eso fue todo informado adecuadamente, no hay riesgo ambiental alguno. Hemos tenido reuniones con los equipos técnicos de la Intendencia y si tuviéramos que seguir teniendo, por cualquier duda que surja, estamos abiertos, como dijimos siempre. Lo que no podemos invertir, lo que no nos parece correcto, y menos cuando hubo una sola oferta, ¿verdad? Yo pretendía que en todas las licitaciones hay siempre más de una oferta. Quizás hay que trabajar un poquito más. Ministro, la Intendencia solicitó al Poder Ejecutivo un pedido de informe respecto al impacto de Catunaxi en el puerto. Carolina Cossi criticó que se hace un muro de varios metros y que tapa la visual hacia el cerro. ¿Qué valoración hace desde el Ministerio? Creo que ese tema lo tiene Ambiente, ¿verdad? Que es el impacto que pueda generar la duda la Intendenta, ¿verdad? Yo hasta no tener... Digo, tengo la tranquilidad, sí, porque he hablado con mi colega, el Ministro de Ambiente, de que están todos los estudios hechos y que eso se podría informar para que la Intendenta quede conforme, por lo menos se le responda adecuadamente que es lo que corresponde ante la duda. En términos generales, nosotros creemos que este proyecto se va a ejecutar porque no genera impacto alguno. ¿Dimitro, cómo está afectando el paro del día de hoy convocado por el PCNP? Bueno, a nosotros en realidad, yo hoy me vine de San José y vi las empresas trabajando, por lo menos en alguna de ellas. Ruta 5 se está trabajando, que fue donde pasé. Podrá haber alguna que haya parado, pero no nos está afectando. Ruta 11 estaban trabajando también. Hay un grueso de obras que no tuvieron dificultad por el paro, así que, y las que no trabajan, es respetable. A nivel de transporte no tengo el informe ahora. Tengo entendido que había transportes de emergencia que venían cubriendo. Vamos a tener el informe más sobre última hora de qué aconteció realmente. Los que nos habían informado ayer que había algunas empresas que iban a trabajar en un porcentaje determinado, pero creo que corresponde hacerlo una vez que tengamos el informe definitivo. ¿Qué tan viable es el proyecto que se está manejando el 31 de Montevideo con Canelones? A mí en lo personal me gusta el proyecto. Hay que recordar que fue una iniciativa de la Intendencia de Montevideo y de Canelones que le presentaron al presidente. Nosotros desde aquel momento hasta ahora no habíamos recibido nada de ninguna de las dos Intendencias como una iniciativa. Aparece allí una iniciativa privada interesante a mi entender que estamos dispuestos a aprobarla. Y los estudios técnicos del Ministerio marcan que es una propuesta conveniente. Ahora falta que una vez que se termine la parte formal transmitirle a las dos Intendencias de que de aquella solicitud hay un trabajo hecho, hay una propuesta que fue considerada, que es evaluada favorablemente y que, bueno, obviamente va a depender de que si queda aprobada por todas las partes pueda ser un proceso de la nueva administración, pero por lo menos vamos a tener algo. Siempre se habla de trenes y de buques y de conexiones de la costa y no ha habido nada concreto. Hoy hay algo concreto. ¿Financieramente posible? Es financieramente posible. ¿Se descarta por completo desde la cartera entonces la terminal de UQUS en el Diquemahuá? La que estábamos analizando no era la terminal de UQUS, era una terminal de otra iniciativa privada que obviamente iba a servir a los servicios de UQUS. Pero eso se descarta porque las condiciones para poder hacer financieramente viable esa propuesta requerían de que el Estado se diera en concesión la terminal de Montevideo y Canelones, hay cosas que no estamos dispuestos, por tal motivo eso cae. Igualmente en lo personal quiero ver si podemos hacer algo que tenga que ver con el lugar, aunque no sea el puerto, algún mejoramiento del lugar y estamos trabajando en eso. Justamente algunos vecinos... Mejorar el lugar, es un lugar abandonado, creo que todos coincidirán conmigo. Hay que tratar de darle quizás, no lo portuario, pero sí envejecerlo. Ahí hay comisiones de vecinos que se han reunido conmigo. Pero capaz que podemos armar algo menos oneroso, pero que mejore el aspecto del lugar. Vamos a ver. En el caso de la ruta rápida con Canelones, ¿de qué formato se está... Es incipiente, pero ¿de qué formato se está pensando? Y se está buscando un formato que no se dé una circulación por tramas urbanas. O sea, buscar un trazado nuevo en zonas rurales que no se vea, que hoy no tenga interferencia con lo urbano, que es lo que precisamos, ¿verdad? ¿Hay una nueva carretera entre la Intervalinera y la Ruta 8, por ejemplo? Por ahí, quizás alguna parte de la 34 puede tocar. Por ahí, estamos trabajando, pero fue muy incipiente. Ayer estuvimos viendo, quedamos todos entusiasmados, y ahora me dijeron que en 15 días me iban a traer alguna propuesta. Esperemos que sea concreto. ¿Hay propuestas para la estación central? ¿Para qué, perdón? Para la estación central. Bueno, ahí estamos. Tenemos dos proyectos, uno presentado en la administración anterior y otro ahora, que van en la línea de transformar ese lugar en una terminal multimodal, que creo que de alguna manera recuperaría lo que fue en su época la estación, con otros componentes de mejoramiento, por supuesto, y de servicio, que están buenos. Pero hasta no tener el visto bueno del tema judicial, de que poder tomar acciones sobre ella, sería generar una expectativa que no la queremos hacer, porque se ha hablado mucho de la estación. ¿Por qué no hubo shopping? No, shopping no. Shopping no porque no va con el lugar. Tenemos que pensar en otras cosas. ¿A usted le interesa una terminal multimodal? A mí sí, como Ministro de Transporte me interesa que, por ejemplo, la terminal de Río Branco no esté más ahí, que pueda tratar, por ejemplo, ¿no? Porque además está muy mal ubicada, quedó muy en el medio ahí. Y eso tiene que estar contemplado en el proyecto. Pero digo, hablaremos de esto cuando se resuelva lo judicial y ahí con gusto vamos a hablar, porque hay lindas propuestas por ahí. Hay mucho ingenio de actores privados que hay que destacar.